Kimi Hola, ¿cómo están? Ay dios mío, no sé qué día es, no sé qué hora es Pero nada, ya hice un mes en Filipinas Ay, sé que estoy muy atrasado, sé que no hago videos, no sé qué pasa con mi vida Pero pasa que, no sé, trabajo muchas horas, no tengo mucho tiempo Ahora, nada, hoy trabajé 10 horas, llegué, me dormí, ahora me desperté Y me voy a hacer una comida, me voy a hacer un fideos de jajang nyan Pueden ver, es muy bueno Y nada, pensé, estoy solo en casa, así que pensé en grabar un video Hablando un poquito con ustedes, si me siguen en Instagram, en Instagram suelo publicar más cosas No tantas, pero publico más que acá Eh, digamos que este video va a ser como, eh, especial de un mes Porque antes de hacer, hay un video Que, nada Esta semana, voy a tener un día libre, así que trataré de grabar este día Muchas cositas Para intentar Actualizar Actualizar acá el canal Bueno Pasaron muchas cosas, ninguna de ellas buenas Como vieron en los videos anteriores Yo empecé a trabajar en un lugar Me echaron Y, bien Porque A donde vivía era medio feo Y ahora estoy en un lugar re lindo En un departamento Que estoy compartiendo Con dos chicas Por ahora Por ahora No sé si me van a cambiar después O como va a ser Pero Nada, estoy re tranqui Voy a Hay, hay un quilombo Pero voy a tratar de mostrar un poco para ustedes Del departamento Acá estoy en mi mini cocina Ahora, voy a cambiar Bueno, acá pueden ver Esa es mi cocina Mi mini cocina Estoy cocinando Mis fideos Que les mostré Bueno Acá es una puerta Para que Da a la parte de afuera también Es como si fueran dos apartamentos en uno Acá tengo Un primer baño Que tiene Lavarropa Y tiene también para bañarse Pero todavía no lo usamos Para bañar acá Nada Es Relativamente grande Tiene un Un espejo Bueno, saliendo de acá Tenemos El living Con La sala Acá Para comer Ayer La 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 hermana Más vieja Para cocinar Arroz Tenemos Tenemos el Living Una tele Que todavía no está funcionando O sea, no anda Para Para mirar Ella dijo Que iba a ver Que onda Acá Cuando entramos Dejamos las zapatillas Todo eso Como En Asia Antes de entrar a la casa En la entrada Estoy re despeinado Y Cuando entras También tienes otro Mini baño Que también No Pero en ese de acá Nosotros nos bañamos Siempre En ese Está bueno La verdad Que está bueno Acá También Ven Allá Sería La habitación De las chicas Que se nos los voy a mostrar Y Acá Es Mi habitación Ya entramos Está Un poco desordenada Pero bueno Tengo una cama Doble Está bien Tengo un aire Tengo un ropero Que la verdad O sea No está tan grande Pero Da Para mis cosas Lo tengo que organizar Solamente Y Lo mejor Que me parece Que es la vista Para donde O sea Abrís así Abrís así Y das a la vista La ciudad Y A la pileta Del condominio Que la verdad Mira Para la ciudad Y para la pileta Del condominio Que está re linda O sea Son Cuatro torres Que debe tener Como veinte departamentos Por torre A ver A ver La parte de abajo Y Nada Es chica Tiene una mesita Tiene dos Sillas Y Y Y Nada El edificio Tiene Cuarenta y cinco pisos Creo que debe haber Como veinte O menos Departamentos Por Por piso Y Nada Estoy feliz Estoy muy cansado Porque son muchas horas de laburo En mi laburo Y Nada Se me hace muy difícil Hacer videos para youtube Ahora Porque hace mucho que no lo hago Pero Nada Para actualizar Y un video en especial de un mes En Filipinas Ya he conocido mucha gente buena Mucha gente mala Ya pasé por muchas experiencias Que capaz se los puedo apuntar después Ya me rompieron el corazón Ya Nada Estoy conociendo gente No estoy de pareja Pero Nada No sé Y Nada Quiero decir que estoy feliz Estoy feliz Eh Extraño mucho a Argentina Eso Es obvio Pero Nada Tengo que vivir el momento Eh Tengo Todavía Mucho tiempo acá Son dos años Entonces Tengo que aprovechar el máximo posible Porque La verdad O sea No puedo decir Ay Cuando termine los dos años Me voy a volver Ya está Vuelvo a mi vida de antes No lo sé Porque El futuro Adiós Y Nada Estoy aprovechando el momento Que creo que Lo que tienes que hacer Vivir el presente Y el futuro Dirá Que sucederá Y Pero nada Estoy feliz Estoy feliz Si Eh Solo No tengo muchas horas Tengo muchas cosas por mirar Recién estaba viendo Eh El otro día Que ya estrenó La segunda temporada Del encargado Una serie de Starplus Que me gusta mucho Y todavía no pude ver O sea Empecé a ver el primer capítulo Pero creo que vi la parte Que es el resumen De la temporada anterior Pero el capítulo en sí No lo pude ver Puede tardar de ver ahora Mientras como Tengo Y me parece que Después de comer Voy a dormir de vuelta Pero nada Eh Voy a tratar de Subir videos acá Más seguido Mostrando un poquito Para ustedes Estoy en una ciudad Que se llama Macati Es La verdad Muy linda Las O sea Es más ciudad Pero o sea Saliendo Se parece mucho Con las calles del De Brasil En el sentido O En el sentido De ser No sé Como interior Provincia Buenos Aires También Pero nada Quien sabe Un día se los muestro Solo me da mucha Cosita Grabar en la calle Porque como no conozco Pero Un día quiero salir Sacar fotitos Las calles Muchas cosas Están escritas En español ¿No? El nombre de ellos O sea También en español Tengo compañeros O sea Tengo un compañero Que se llama Paulo Tengo un compañero Que se llama Roberto Tengo un compañero Que se llama Carlos Tengo una compañera Que se llama Reina O sea Son nombres Re comunes Re comunes En Argentina En Brasil En Latinoamérica Pero nada Se les quería Actualizar Acá Ahora voy a comer Creo que me voy a bañar Me tengo que afeitar Hoy a la noche Tengo que trabajar Diez horas más Y el jueves Es mi día libre Ah Y estoy mejorando Estuve enfermo Estuve en el hospital Eh Nada Me dieron cinco días Para descansar Que al fin no descansé Porque Nada Si no fuera a trabajar La empresa no me iba a pagar Así que fui Pero ese domingo no fui Porque me sentía re mal Estoy tomando tres medicaciones Así que tengo que comprar Tengo que comer Para poder tomar También Ya está en el momento De tomar de nuevo Pero Ya me siento bien Tengo anginas Pero Es más que nada Porque trabajo Abajo de un De un aire En un lugar cerrado Eh Hay mucha gente Eh Mucha gente No usa barbijo Y está todo el tiempo Tociendo Entonces Nada Cosas que pasan Viste Pero Aparte de todo Estoy muy feliz Y estoy muy agradecido De estar acá Gracias Mil Filipinas Por todo Y Creo O sea Voy a ver si consigo mostrar Afuera Para que vean Un poquito O sea Cuando salgo Del departamento Me parece que había Alguien acá afuera La verdad Pero se los muestro rapidito Para que vean Para que vean Para que vean Cuando salgo Son Varios Mini departamentos Yo estoy en el 18-21 y acá como le mostré 18-22 también es el mismo Nada, como le dije estoy feliz, estoy viviendo solamente Y creo que es el importante, hay que vivir y estoy viviendo Nada, bueno, ahora voy a tratar de terminar mi comida, voy a comer Y pronto, para Voy a comer mi yaya mian Y en el próximo video puedo hacer un video con mis primeras impresiones Lo que siento, como es el tratamiento de los filipinos Si ustedes quieren saber algo en específico pueden dejar en los comentarios también Que muy pronto puedo hacer videos, quiero hacer un video mostrando la moneda de acá Los billetes y todo eso Nada, voy a tratar de acomodarme con los horarios y volver a hacer mucho contenido para ustedes Si, bueno, se los agradezco por la audiencia y nos vemos muy pronto Bye Bye